Somos Cream Track Room, GTR TV en Youtube. Mirá toda la programación en vivo y en directo. Los martes a las 20, mundo bullicio, que no te distraigan. Miércoles 20 horas, entre flores. Los jueves, 18 horas, novedades, desde el canal Alejandro Papotti Novedades. Los viernes, sumate a GTR en vivo, en Twitch. Sábado, 18 horas, Rata China. Domingos a las 19, de locales. GTR TV Sumate a Green Track Room en todas las redes.